larga exposición así que cualquier tipo de luz te vale cada una te va a generar un tipo de efecto y un tipo de textura pero nosotros trabajamos pues con linternas neones leds y todo tipo de inventos que nos hacemos de luminosos y largas vale perdóname por mi ignorancia pero larga exposición supongo que será una opción o algo de cámara larga exposición lo que significa es que lo que es lo que tarda en hacer la fotografía nuestra cámara en este caso a veces es 30 segundos un minuto es decir no es un disparo que la cámara hace abre y cierra y está captado no abre estamos a oscuras y ella necesita el sensor necesita luz para conformar nuestra fotografía pues como estamos a oscuras para que vaya formándose algo en nuestra fotografía hay que encender luces y si tú enciendes una luz y generas un trazo haces un círculo con la luz de una linterna esto aparecerá en nuestra foto y si me ilumino con una linterna me proyecto luz a mí mismo yo apareceré también en la foto entonces simplemente básicamente es eso es ir sumando las luces en la oscuridad y todo lo que hayas movido y todo lo que hayas iluminado se aparece en tu resultado final que digamos para entenderlo así un poquito para ignorantes como yo con perdón digamos es como un pequeño vídeo donde sería como un fondo negro no por así explicarlo y se queda grabada la luz y mucha gente cuando gente que no entiende mucho de fotografía siempre recurrir como si fuese un vídeo pero en realidad no es un vídeo es una fotografía que dura mucho tiempo en hacerse pero es una sola fotografía al final el resultado final es una foto no es un vídeo es una foto lo que pasa que has tardado bastante tiempo en hacerla un minuto dos tres cinco diez incluso algunas fotos más tiempo y lo que ocurre que se hace a oscuras porque siempre siempre necesitamos oscuridad porque una fotografía en plena luz del día en la calle si dejamos que entre 30 segundos de luz lo quema todo y quedaría la fotografía totalmente blanca por eso necesitamos oscuridad o sea que vosotros de día nada el sol prohibido nada nada imposible de día pues en algún estudio tapando las ventanas y que entre poca luz de día es imposible no se puede hacer mucho que los fondos también influirán el tipo de fondo para la foto claro nosotros trabajamos casi siempre con fondo negro aunque se puede trabajar con fondo blanco de colores lo que ocurre que todas las luces que tú enciendes si tienes un fondo blanco va a rebotar mucho la luz allí entonces siempre solemos trabajar con fondo negro para que no nos rebote la luz y luego también vamos siempre vestidos de negro porque tú cuando enciendes por ejemplo una herramienta como esta de led si yo me proyectó luz a mi cara o a mi brazo eso aparece en la foto entonces vamos vestidos siempre totalmente de negro tratamos de no iluminarnos nosotros estamos dentro de la escena pintando tratamos de no darnos nunca luz y si nos damos pues intentamos ir de negro para que no se note apenas que no coja casi luz nuestra ropa o sea que para una foto se necesita bastante gente entiendo para que ilumine en otro bueno la cámara lo mismo se puede poner un trípode no sé pero para las luces la cámara sí efectivamente la cámara siempre tiene que ir en un trípode porque porque en una larga exposición en una foto que dura varios segundos a pulso tu brazo genera movimiento entonces siempre siempre imprescindible es un trípode vale y luego se puede practicar solo tú la dejas en un trípode disparas y te vas a la escena a pintar y pintas algunos dibujitos viene esa cámara y la paras podrías trabajar solo pero normalmente se suele trabajar en equipo porque te vas por ahí por la noche a sitios abandonados y se suele hacer salidas en grupo y fluye todo mucho más es mucho más cómodo que alguien esté en cámara alguien esté ya preparado para hacer los dibujos que queramos hacer a iluminar lo normal es trabajar en equipo pero se puede hacer perfectamente solo también vale y el fin de estas fotografías me refiero no es una fotografía de comunión que también podría ser un regalo original pero no es una fotografía típica de un niño recién nacido no sé que lo mismo también va por ahí pero se puede o sea esta técnica se puede aplicar a cualquier disciplina o sea tú puedes hacer fotografías de light painting a una embarazada en estudio o a una mascota lo podrías hacer al final yo creo que el fin de light painting es crear algo tipo arte al final estás pintando con luz y utilizamos en vez de un pintor tiene su lienzo y sus pinceles con su pintura pues tú lo que tienes es la oscuridad y tus pinturas son luces y tus pinceles son herramientas de luz lo único que claro en el aire necesitamos captar esa pintura pues lo hacemos con fotografía de larga exposición o incluso hay algunos programas de vídeo que también lo captan y bueno el fin es crear algo que necesites expresarte y dibujar y bueno y sobre todo también divertirte yo siempre lo digo que estoy aquí para divertirme interesante porque estáis utilizando dos herramientas dentro de la cultura dentro del arte la pintura y la fotografía me parece muy interesante claro al final al final son pinturas que tú haces en el aire y es que no hay dos iguales es imposible que pintes dos veces exactamente el mismo trazo entonces son únicas y bueno al fin al principio es todo churros como digo yo y los dibujos salen muy mal las trazas salen muy mal pero luego con práctica salen cosas chulísimas que luego os enseñaré algunas fotillos para que veáis lo que es qué chulo y dónde te pueden encontrar toda la gente que nos está viendo todos los participantes de hoy por si alguien está interesado o qué tipo de fotografías puedes hacer aparte de lo que nos has comentado pues mira tengo una página web que es ibanlucio.es ahí cuelgo todos mis trabajos se pueden informar un poquito de pues mi trayectoria y los servicios que tengo y luego como iban lucio live painting estoy en instagram y en facebook así que por ahí por redes sociales podéis apuntar y bucear y ver las cosillas que hago de todas maneras luego subiremos cuando subamos el vídeo a youtube pondremos también tus redes sociales para quien quiera echar un ojo bien bien eso está bien está bien aquí se cobra con un follower hombre aquí un like y eso nos vale alguna curiosidad más de live painting yo creo que a mí me ha quedado claro que estaba un poco perdida y me ha quedado claro no lo llamaré vídeo porque no es un vídeo es una foto de larga exposición que se hace con dibujos pintando en el aire con luces y obtienes una fotografía esa fotografía suele necesitar retoques nosotros a ver el retoque eso para alguien puede necesitar retoque cualquier fotografía nosotros no retocamos la gracia que tiene esto es que todos los las trazas los dibujos las iluminaciones las hacemos in situ se puede retocar sí podríamos retocarlo pero nosotros como filosofía no solemos hacerlo imagínate que yo pintase unas trazas torcidas y luego con el photoshop me las enderezo y borro por aquí clono por allá eso nunca lo hemos querido hacer porque al final la gracia de esto es sacarlo en un en un solo disparo y creándolo tú de verdad en la escena sin photoshop con herramientas de luz lo podríamos usar el photoshop sí pero bueno al final eso te yo creo que te te condiciona un poco y lo que hace es que vaya más lento a la hora de si yo los primeros dibujos que hago digo va no lo repito si esto ya lo arreglo luego en casa con el photoshop pues no me no me auto exijo y no estoy seguro que no hubiera evolucionado tanto así que yo lo que hago siempre es si sale mal repetir si sale mal repetir 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 y a veces te tiras con una fotografía una hora hasta que la sacas bien vamos como si hicierais el photoshop pero en directo hasta que sale efectivamente el photoshop nuestro los pinceles de photoshop son nuestras manos así que la gente puede hacer lo que quiera pero yo recomiendo que dime dime es que me voy a poner mal el internet hoy me está saliendo que tengo problemas espero que me escuchéis y me veáis bien porque voy como con retardo sí 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 ya te he visto entiendo que ya no sé ni lo que va a decir me he perdido perdón bueno entiendo que en el photoshop para vosotros es muy complicado si utiliza si es el photoshop porque no es retocar o embellecer a alguien sino que esas líneas de luz modificarlas con un programa yo entiendo que es difícil que mucho mejor no 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 se puede no no es cuestión de que sea difícil o sea no es difícil nosotros borrar cosas añadir cosas clonar mover trazas lo podemos hacer perfectamente pero es que pierde la esencia el light painting lo que es sorprendente si yo si tú ves una sesión mía lo que te sorprendería es como con mis movimientos oscuras que tú lo único que ves es que se encienden luces y se apagan y cuando te enseño la foto alucinas porque yo todo eso lo tengo en la cabeza lo que estoy pintando los dibujos que estoy pintando lo tengo que tener en la cabeza yo he intentado buscar una foto que me hiciste pero no he sido capaz de encontrarla que me hiciste es con la bata de cola el día ese ah si pues yo seguro que la tengo seguro si si recuerdo aquella sesión seguro que la tengo he intentado buscar pero no la he encontrado no me ha dado tiempo a encontrarla pero la tengo tenerla tengo además aquella sesión fue también con un amigo tuyo un conocido tuyo que pintó a las chicas o sea las chicas iban pintadas y vosotros con la luz fue una colaboración con Erasmo Daz que es un body painter que maquilla hace body painting y llevó dos modelos las maquilló él hizo un tipo de fotografía que también hace y nosotros también y bueno allí era experimentación pura y dura estuvo genial estuvo genial esa sesión estuvo muy bien a ver nos dicen por el chat bueno Monse nos dice por el chat doy fe foto única y exclusiva sí 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 no es que no las puedes repetir es casi imposible repetirlas vamos que queden iguales casi imposible y yo nos dice hola Iván ¿de dónde procede este tipo de arte? la verdad es que chulo pero desconocido sí es bastante desconocido yo ya metido en el mundillo pues conozco muchísima gente que lo practica pero así a nivel general el público en general en eventos muy poca gente lo conoce sobre todo a nivel un poco así más profesional la típica práctica de hacer una larga exposición y que se vean las trazas por la noche de los coches las líneas de los faros y algún efectito que haces tú con una linterna todo ese tipo de prácticas en muchos cursos de fotografía se hacen como práctica de light painting pero ya lo que lo que hacemos nosotros es digamos elevarlo a la máxima expresión ya efectos muy bonitos iluminaciones muy bonitas más complejas no se le conoce mucho pero es bastante o sea esto no ha empezado ahora con la era digital hay fotografías de Pablo Picasso haciendo light painting así sí sí eso ya efectivamente en 1949 creo que es un reportero que se lo enseñó y le puso un led enganchado a la red eléctrica y hizo unos dibujos Pablo Picasso de light painting en el 49 así que fíjate si lleva tiempo en light painting lo que pasa que antiguamente pues era hacer una foto y hasta que no la llevabas a un laboratorio a revelar no veías como te había quedado así que la evolución era súper lenta mucho más complicado todo pues sí pero bueno cada vez se va conociendo más hay muchos congresos ya de light painting y muchos congresos de fotografía que siempre meten a algún ponente de esta disciplina así que se va conociendo poquito a poco y concursos también hay concursos me suena que concursos de light painting sí 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 hay cada vez está creciendo mucho en España hay mucha afición la fotografía nocturna muchísimos y en el light painting también muchísimos aficionados a nivel profesional no hay tanto pero se está extendiendo mucho entonces pues aparecen ya concursos ha aparecido en España una tienda de accesorios para light painting que no había ninguna y ahora tenemos una que se llama light painting paradise y vamos es de las pocas que hay a nivel mundial que habrá 3-4 tiendas así que poquito a poco va creciendo con lentitud pero bueno lo importante es que crezca que vaya evolucionando claro y sobre todo para que la gente sepa de qué trata ese arte porque mucha gente ve las fotografías y piensan que todo es photoshop que todo es fotomontajes no piensan que eso sea hecho de verdad durante una larga exposición de 5 minutos sí bueno ahora lo verán en alguna de las fotos que nos muestren que es verdad que puede parecer photoshop que no que no parece una foto porque tú no te imaginas que va a haber allí unas personas con luces que la foto es imposible tienes que tener mucha imaginación para llegar a eso tú lo que piensas se han hecho photoshop claro esa desde siempre fíjate que yo llevo en esto las primeras fotografías que hice que ahora las voy a enseñar las primeras como empecé fueron hace 11 años y la lucha de siempre es reclamar que esto es un arte y que todo lo que hacemos está hecho con nuestras manos y que no lleva ni photoshop ni fotomontaje ni nada eso siempre es así un poco la lucha que la gente lo conozca para que lo pueda valorar como es debido desde luego un arte eso nos ha quedado claro porque es cierto que estáis dibujando estáis tocando en la pintura por así decirlo en manera de luz no de pincel y la fotografía o sea que más artístico imposible sí 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 ahora os enseñaré fotitos cuando tú quieras ponemos la presentación y vamos viendo algunas cosas te voy a hacer alguna pregunta que nos ha hecho Mon que dice Iván todo empezó como un hobby y ahora te conocen internacionalmente o no sí sí todo empezó como puro hobby yo la fotografía siempre me había gustado y siempre era el típico que llevaba las cámaras a las acampadas con los amiguetes a alguna excursión del colegio y me gustaba luego cuando llevarlas al laboratorio y revelar y todo eso me encantaba y esto pues nada lo descubrí a través de un amigo lo empecé a practicar y es que cuando lo practicas Patricia te enganchas o sea este te engancha el light painting lo pruebas y ya no puedes parar entonces no paramos no paramos digo hablo en plural porque cuando yo empecé me junté con Javi Jiménez que es mi socio de una firma que se llama Raiders of Life y no paramos de hacer sesiones y con el tiempo pues oye a través de las redes sociales te van conociendo asociaciones te piden un curso te llaman para ser ponente en algunos congresos y efectivamente hemos hecho eventos también a nivel internacional hemos hecho alguna promoción en China con el tema del light painting con artistas internacionales hemos hecho fotocall para muchas empresas masterclass talleres y bueno pues al final es el segundo trabajo nuestro se ha convertido de lo que era un hobby en un trabajo nos dicen por ahí el light painting es una droga de luz no se puede parar luz desde el cerro luz desde el cerro ha empezado relativamente hace poco con el light painting está súper motivada y no para no para además es como yo de cabeza pensante constantemente y no para de hacer cosas para este mundo o tienes la cabeza todo el día a mí me regañan las amigas por tenerla todo el día funcionando porque no quiero encontrar el botón de apagado pero no no lo encuentro y yo creo que todos los que nos dedicamos a este mundo cuando haces una sesión y descubres un poco las cosas que se pueden hacer tú cierras esa sesión pero es que luego vas conduciendo y vas pensando en cosas que se pueden hacer estás duchando y estás pensando en cosas que se pueden hacer o sea no paras no paras la mente no para nunca y la pandemia ¿qué tal? ¿cómo la has llevado? pues mal muy mal como prácticamente todos nosotros tú piensas que nosotros hacemos fotos por la noche entonces ¿de qué? ¿cuál es lo que más nos gusta? pues salir ir a un castillo abandonado ir a una finca abandonada túneles puentes todo de noche y no hemos podido con el toque de queda y eso no hemos podido entonces ¿qué me ha quedado? pues hacer algo de estudio ir muchas veces al estudio y también he practicado hecho light painting con maquetas y con miniaturas que también ha sido muy divertido pero lo que más nos gusta normalmente es salir las exteriores y la noche bueno pero nos ha servido yo creo que a todos también para darle un poquito más aún a nuestra cabeza poder crear más en la presentación os voy a enseñar un par de fotografías de estas de miniaturas y maquetas que también se pueden hacer cosas súper chulas pues si te parece podemos empezar ya cuando quieras vamos comentando lo que nos vas enseñando venga pues voy a compartir pantalla perfecto vamos a ver a ver si funciona sí seguro que sí la prueba nos ha funcionado sí a ver no sé si lo veis ya ahora si alguien no lo ve que nos avise por el chat igualmente sí yo creo que lo tenéis que ver yo sí lo veo bueno pues nada light painting al final ya la explicación ya está hecha estamos a oscuras y hacemos fotografía de larga exposición y todo lo que iluminemos y todas las trazas de luz que generemos irán componiendo nuestra fotografía nuestro arte en este caso de pintar con luz en la oscuridad y bueno pues vamos a ir viendo la presentación poquito a poco a ver si pasa a ver suele tardar un poquito hasta que coge el ritmo vale pues nada fíjate os quería enseñar estas fotos que son de abril del 2010 el cómo lo descubrí alguien me dijo que si ponías la cámara en modo bull que es es dejar pulsado el botón de la cámara y todo el tiempo que esté pulsado está haciendo foto pues así en una acampada en el río pues empezamos a practicar con una linterna y hacer dibujos en el aire y bueno pues empiezas con esto pones tu nombre dibujas un coche un ciervo y ahí es cuando lo descubres y cuando empiezas a experimentar y ya te digo que con esto te flipabas o sea simplemente dibujar tu nombre ahí en el aire con una linterna ya flipabas y bueno pues así lo descubrí este proceso prácticamente lo tiene que pasar todo el mundo que quiera empezar pues coger una linterna y hacer un dibujo un corazón un círculo un nombre y bueno pues se empieza por aquí y nada pues aquí ya veis una foto más elaborada y y el equipo básico para empezar a practicarlo pues una cámara reflex normal todas las cámaras tienen la opción de hacer fotos de 30 segundos y modo bull el modo bull es tú le das al disparador y empieza la foto y cuando le vuelves a dar corta la foto la puedes hacer la foto de un minuto como de 30 vale siempre necesitamos un trípode para lo que hemos comentado que no salga trepidada la imagen porque la cámara tiene que estar súper quieta y luego pues herramientas de luz que aquí tengo algunas que te voy a enseñar pues por ejemplo tiras de led esto es una tira de led de colores esta además esta herramienta que creo que se está pegando mucha potencia a ver así con esta herramienta que ves que tiene diferentes colores es con lo que está creado estas alas de la fotografía la modelo se quedaría quieta la iluminaría con una linterna y por detrás de ella voy haciendo trazas pintando sus alas el círculo que ves por detrás un círculo detrás de ella y ella durante toda la exposición si es un minuto es un minuto con esa pose no se puede mover lo que me resulta curioso es que no se te ve o no se os ve en ningún momento claro porque estamos a oscuras ahí hay que pensar que en ese momento estamos a oscuras entonces la cámara solo recoge lo que recibe luz si yo ilumino a la modelo que se llama Lidia si yo ilumino a Lidia vale ella sale si yo enciendo esta herramienta hacia cámara la herramienta ve la luz o sea la cámara ve la luz de la herramienta pero yo no me estoy proyectando a luz no me proyecto luz y como estamos a oscuras pues no salgo en la fotografía así que al final es componerte en tu cabeza el dibujo que quieres hacer y pintarlo y bueno y repetirlo porque normalmente para que te quede muy bonito a la primera nunca sale de la segunda para arriba y nada con esto se empieza herramientas de luz un trípode y una cámara y a salir por la noche muy chulo si está bien está bien luego pues tiene sus dificultades para enfocar claro la gente dice pero como enfocas a oscuras pues nada lo que hacemos es proyectar luz sobre Lidia y ya sobre Lidia si podemos enfocarla con una linterna donde estás dando luz y ya enfocas y luego dejas el enfoque ya en manual que no se mueva pues ya son truquitos que bueno eso ya el que le interese pues siempre hay muchos cursos por ahí de light painting que están están guay para iniciarte porque si si quieres aprender por ti mismo lo podrás hacer pero vas a ir mucho más lento vas a ir mucho más lento porque hay cosas que se te pueden escapar y ya ahora como hay muchos profesores que impartimos talleres por ahí pues si te gusta vas a uno y a funcionar desde el primer día así que nada voy a pasar a ver qué fotos tengo por aquí que quería mostrar pues mira por ejemplo estas son de solo iluminación ¿qué quiere decir eso? que estamos a oscuras y lo que hacemos es con linternas iluminar toda la escena por ejemplo en esta que veis aquí del carro y el árbol pues veis que llega al árbol hay una hay una luz que viene desde la derecha es una pasada de luz de linterna la modelo también le hemos dado una pasada de linterna para iluminarla el tema de iluminación y eso tiene su técnica la primera vez que lo hace seguramente te salga mal la linterna sea demasiado potente o los ajustes de la cámara no están bien ajustados para que pinte como tú quieres y bueno es iluminar iluminar el suelo y con una luz fija en el interior del carrito de color naranja pues se ha generado esa luz del interior y esta foto a lo mejor sería de unos 30-40 segundos de exposición 30-40 segundos que ella está totalmente quieta estamos a oscuras y iluminamos todo y cada uno yo me haría mi curiosidad es que una persona está iluminando cada cosa una al árbol el otro el carro imagino se puede hacer una sola persona pero el trabajo en equipo ayuda mucho detrás del carro había una persona para iluminar el árbol había otra persona que le dio la pasada y yo en este caso estaba iluminando la modelo por delante y un poco el suelo y entre los tres pues en 30 segundos has hecho la fotografía si lo hace una persona sola a lo mejor tardas el doble y a lo mejor ya la modelo en vez de aguantar super quieta esos 30 segundos si la pones un minuto ya se mueve porque no aguanta tanto entonces todo lo que puedas agilizar con trabajo en equipo va a ser de garantía de éxito y bueno pues la de al lado es prácticamente igual todo linternas y algunas luces fijas las velas que veis son velas LED son de mentira que llevan un LED y se encienden y se apagan con un mando a distancia entonces las velas empieza la fotografía están encendidas y yo calculé que tenían que estar encendidas un segundo pues al segundo con el mando a distancia las apago y ahí sigue la fotografía estamos a oscuras y ya iluminamos a la modelo en este caso que es Morgana que es una artistaza iluminamos el interior de la otra habitación la puerta y nada son fotografías un poco más que light painting podría llamarse más de fotografía nocturna porque no hay ningún trazo que vaya proyectado a cámara y que haya pintado que no existe es todo iluminación por eso he puesto aquí arriba larga exposición solo iluminación para que podáis entender un poco las dos vertientes esto sería solo iluminar y ahora sería iluminación y efectos de light painting que sería lo mismo de antes iluminar la modelo el piano el suelo y aparte con herramientas de luz generar esas alas que esas alas se hacen con una fibra óptica muy gordita que venden en la tienda Light Painting Paradise y va conectada a una linterna como esta esta por ejemplo es una linternita que usamos mucho a ver vale pues eso sería imagínate que esto es la fibra esto esto es rígido pero la fibra esa es es flexible pues la coges y vas pasando con un modo estroboscópico que va parpadeando que a ver si lo veis en el vídeo si va parpadeando pues nada me pondría detrás de ella iría bajando 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 y apagaría así un ala y así el otro una para izquierda y otra para la derecha y vas generando efectos que quedan bastante bonitos con práctica como bien te digo los primeros te salen horribles yo desde aquí lo veo todo muy complicado sí sí o sea es muy fácil hacerlo el light painting es muy fácil hacerlo cualquiera se pone y lo hace pero luego que te empiezan a quedar las cosas bien hay que practicar como en todos los artes hay que echarle sus orillas y mola porque vas evolucionando y cada vez te vas flipando más y quieres hacer cosas nuevas te vas fijando en cosas que hacen otros artistas lo emulas y ves que te sale casi igual y bueno se pueden hacer pues estas cosas que veis todo lo que veis aquí está generado con luces las alas de la chica de la derecha o de la izquierda no sé cómo lo veis vosotros esas verdes pues igual es con una fibra óptica y lo vas moviendo en la oscuridad y lo vas pintando sin más o menos a ojo imaginándote cómo está quedando luego ya cuando cortas las fotografías cuando ves qué tal te ha quedado increíble así que bueno pues son dos ejemplos esto ya es iluminación y efectos de light painting si hay alguna pregunta Patri pues tú me la vas diciendo por el chat si si alguien yo creo que están todos concentrados las imágenes estarán diciendo esto que es esto que es estarán como yo bueno venga vamos a ver más cosillas pues mira esto es una esfera que se llama igual esto se se hacen con herramientas son unos tubos como estos un tubo que se enciende y con el movimiento de tu hombro arriba y abajo vas girando vas girando para acá para acá y vas generando una esfera como esa en este caso el movimiento que voy haciendo es un poco en zigzag subo bajo subo bajo subo bajo yo estoy digamos que en el centro de la esfera detrás una capacidad de imaginación tremenda bueno sí al final también te inspiras en otros artistas que ves que lo han hecho y intentas hacer esferas sí hay cosas que inventas tú o que te encuentras por casualidad probando efectos y hay otras que son que ves en otros artistas si quieres hacer algo parecido y bueno pues se pueden hacer este tipo de fotografías igual esto es una imprenta abandonada que la hemos iluminado nosotros la luz naranja la luz turquesa y todos los efectos mira han despertado del sueño nos dicen estamos ensimismados estoy alucinando aparte de llevar todo en la cabeza para dibujar solo se puede hacer un trazo o se pueden superponer las pasadas de luz sí sí se pueden superponer o sea tú puedes hacer un primer trazo y luego apagar la luz y luego hacer otro y luego apagar la luz y luego hacer otro lo difícil de cuando tú apagas la luz por ejemplo imagínate que quieres hacer un dibujo con un solo led y pintar no sé un muñequito pues cuando tú haces la cabeza y apagas no tienes la referencia de dónde empezar el cuello más o menos la has tenido que grabar donde lo hiciste para luego empezar el cuello y luego la mano para un lado y luego para otro en la oscuridad es difícil luego coger las referencias pero sí tú puedes ir apagando y mezclando trazos y superponerlos cuando superpones dos trazos distintos el que más se va a ver es el que la luz que sea más potente si haces uno que luce poco y luego haces otro que luce más el que luce más se lo come digamos ese como que le borra una pasada es increíble está muy bien es muy divertido y fijaros pues aquí me fui a Guadalajara a un campo de girasoles que dentro de poco será época de girasoles otra vez y iluminé con linterna todos los girasoles y el árbol y me fui allá atrás en esta sesión estuve solo aquí estuve solo y me fui allá atrás y con con una linterna unas linternitas que tengo estas que enseñaba antes pues nada me voy a echar para atrás y es pintar hacia cámara haciendo el dibujo de la flor haces un circulito y apagas haces otro circulito y apagas y como veis ahí se ven luces que están en luz fija la violeta es una luz continua fija y el amarillo es estroboscópico que va parpadeando que se ven como que va haciendo parpadeo pues eso lo conseguimos con linternas especiales para light painting esta es igual la venden en light painting paradise y es una linterna que tiene un montón de modos de parpadeo a diferentes velocidades se puede tiene diferentes potencias tiene ocho potencias vamos que son linternas que están pensadas para hacer esto y nada y luego por lo que hemos hablado tener creatividad yo me me imaginé una planta de luz aquí en el campo de girasoles y bueno me costó que quedase simétrico y que quedase bonito pero la conseguí a lo mejor hice ocho o diez intentos para conseguir una planta que me gustase bueno tampoco están tantos al final ya te digo que hay veces que te tiras una hora o más para llevarte la foto como quieres pero la satisfacción de decir que esto es lo que tenía en la cabeza y esto es lo que me llevo cuando lo ves en el display de la cámara eso vamos es indescriptible así que nada esto es otra vertiente aquí por ejemplo pues luz de paisaje que podría ser una foto nocturna de paisaje más el light painting muy chula también nos preguntan por aquí ¿habéis orientado el hobby a otro tipo de eventos? sí tenemos yo con Javi hemos creado un photocall que montamos una carpa y hacemos photocall light painting en bodas y en eventos de todo tipo de marcas y empresas y hemos hecho exhibiciones y hemos trabajado con Absolute con cerveza isleña Woman's Secret hemos hecho photocall en el Camp Nou del estadio del Fútbol Club Barcelona estuvimos en la sala haciendo photocall light painting entonces este tipo de fotografía hemos desarrollado un producto que es photocall y vale para los eventos y es muy divertido la gente ya no solo se hace su foto para tenerla sino que se queda viendo como hacemos otras porque le sorprende mucho así que mira ahora en julio tenemos una boda en Salamanca y llevamos el photocall para allá es curioso sí 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 está muy bien y bueno pues estos los muñecos estos se llaman Lightman igual es un muñequito se pone una persona de referencia y le vamos pasando una luz alrededor del cuerpo luminosa y se va quedando la traza de sus brazos y su cuerpo y los integras en un paisaje y esta foto pues tendrá unos 30 35 minutos porque todas esas trazas que veis ahí son estrellas es el movimiento de las estrellas en 35 minutos y y como veis parece que están girado girando todas alrededor de de una que no se mueve que es la estrella polar que siempre como que giran hace este efecto que se llama circunpolar el efecto como que giran todas alrededor de ella qué chulo nada pues pues nada esto es ya creatividad aprendes a hacer este muñequito este lineman y luego ya es integrarlo en cualquier paisaje en cualquier escenario que se te ocurra y nada es muy divertido es una pasada Lourdes nos dice me encanta el de la tumbona es muy guay el de la tumbona estaba ahí vamos como un señor ese le faltaba le tenía que haber hecho una cervecita ahí al lado luminosa es lo que le faltaba y bueno pues mira lo que habíamos hablado esta fotografía todavía no la he publicado esto fue durante la pandemia que sabes que no hemos podido salir pues hemos estado trasteando en el estudio y lo que hicimos es como un skyline el típico skyline de una ciudad lo generamos con material informático estuve trabajando con Lara Expósito una chica que quería hacer un proyecto de light painting para el módulo de grado superior de imagen que está haciendo y la estuve ayudando e hicimos este trabajo un skyline con desmontamos varios ordenadores y nos generamos como si fuese la vista de una ciudad y veis ahí el montaje con sus arbolitos sus piedritas sus pues eso discos duros placas bases y nada pues luego después de todo este montaje lo estuvimos iluminando estuvimos echando humo metiéndole un contraluz por detrás metiendo destellitos encima de los edificios como si fuesen luces intentando iluminar como si tuviesen ventanas encendidas y ahora veis el resultado final de esto que ya te digo que esto la gente que lo esté viendo es en primicia porque todavía no lo ha publicado pues fijaros como quedó madre mía sin palabras quedó muy bonito metimos un metraquilato debajo como veis aquí veis la plancha de metraquilato eso te genera el reflejo como si fuese agua y pues nada todo se ilumina con linternitas un contraluz flipante las linternas que tenemos nosotros ves esta linterna que es luz blanca pues luego tenemos filtros de colores que filtramos la luz a verde a naranja en vez de llevar un montón de linternas de todos los colores lo que hacemos es llevar una linterna con luz blanca y un montón de filtros de colores que tengo aquí unos cuantos para que veáis son filtritos de colores y ya tendríamos todos los colores igual estos los venden en la tienda de light painting todo esto está pensado para estas fotografías una pasada por aquí Carlos que creo yo que le conoces porque te dice que no se te ve la cámara solo se ve la foto no se me ve la cámara a mí pero tú me ves yo es que si o te veo a ti veo la imagen pues es que a lo mejor lo que le pasa es que como si hay muchos conectados tienes que deslizar la barra hasta encontrarme o algo así porque se supone que si estoy emitiendo con la cámara de todas maneras lo interesante son las fotos las imágenes que nos está mostrando ahora mismo Iván y yo no hacemos falta porque con esta preciosidad que nos está mostrando de hecho tienes por aquí a todo el grupo toma ya que curro flipo tremendo tremendo aluncio madre mía que pasada lo dice como he enseñado quería enseñar el filtro y tal pues como no lo ve dice que es eso que es el filtro bueno el filtro simplemente es son metraquilatos de colores que se ponen sobre la linterna y la luz blanca pues ya la pasas al color del filtro tienes 10 filtros naranja violeta amarillo yo que sé de todos los colores y con una sola linterna ya tienes todos los colores de todas maneras chicos creo que es en más donde tenéis que en vista más vista y ahí podéis toquetear para ver todo pero vamos ya os digo que ahora mismo en este momento con que no veáis las imágenes de Iván porque son tremendas de hecho los comentarios son todos que flipan me alegro me alegro pues mira este es otro montaje durante la pandemia pues igual recogí unas unos flores esos son flores de verdad las puse sobre unas piedrecitas la nieve que veis es harina es harina que espolvoreé para simularlo y el agua pues igual es como un papel de tipo espejo pero es papel y nada pues ya veis aquí donde está el objetivo de la cámara y son fotos de miniatura luego ya es iluminarlo y generar efectos para que quede algo bonito y este es el el resultado final madre mía ahí lo que hice fue intentar generar las auroras boreales flipante tengo la herramienta aquí mira la voy a enseñar un segundo si mientras te digo lo que te están diciendo por el chat lo que nos hemos estado perdiendo sin conocer estas obras tan preciosas bueno gracias pues las auroras boreales fijaros esta es una herramienta que está genial es una barra bueno tengo aquí unos filtros pegados es una barra de led que se controla con una aplicación entonces dentro de la aplicación tienes todos los colores disponibles disponibles secuencias la ajustas en velocidad en brillo en color puedes generar tus propios patrones se llama light bar que la ha construido Luis Medina un artista que hace algunas herramientas y lo que hice para generar estas trazas que simulan auroras es pasar por detrás de las plantas con esto así pintado en verde o sea iluminado en verde y para que quede más difuso le ponía como una tela de tul por delante para que esté más difuminado entonces nada simplemente es pasar así por delante de la cámara nada él dice nada como si no fuese nada con práctica así estás seguro Patrick que si estamos en este montaje y te digo yo que lo pases tú te lo coloco en verde con la telita y la pasas así cuando ves el resultado de lo que has hecho es que es como una aurora boreal al final es fácil lo único que bueno con paciencia y práctica a ver está claro que la práctica nos pregunta Mon y estas fotografías están a la venta o supongo que se puede o puede contratar para hacer una foto especial si nosotros ya te digo aparte de los workshop que por cierto tenemos uno programado en Madrid para el día 19 sábado 19 que es dentro de dos sábados nos queda una plaza para si hay alguien que más o menos entienda un poquito de fotografía porque sí que hay que venir con conocimientos básicos de fotografía de lo que son las funciones manuales y nos queda una plaza aparte de los workshop y masterclass y el photocall también hacemos reportajes pues a demanda si alguien quiere un reportaje ya te digo una sesión de un embarazo de light painting porque le gusta hacer algo más artístico cualquier tipo de reportaje pues nada nos solicitan presupuesto y nosotros nos atrevemos con todo la verdad que original va a ser eso es seguro y esas fotos por ejemplo que es a lo que se refería Mon ¿la vendéis también? ¿la vendes? nosotros no tenemos tienda online pero si alguien quisiera una foto la podríamos llegar a un trato y la podríamos vender hemos vendido algunas para una portada de un disco y cositas así que les ha gustado y nos han pedido precio le hemos hecho un presupuesto y pues nada la foto la compran y ya la pueden usar para su portada de disco o para cualquier cosa o sea que sí cualquier fotito de estas pues se pueden vender sin problema ya sabéis hacer trato con Iván a comprar fotos bueno pues más ejemplos para que veáis todas las cositas que se pueden hacer esto como veis es de lo que a mí más me gusta salir a la calle salir a la calle lo que veis a mano izquierda es un búnker y el light man que os he enseñado antes que se pone una persona de referencia y yo con una con una tirita flexible luminosa le voy como contorneando las piernas el cuerpo los brazos la cabeza él como él estando ahí de noche él no no va a coger luz él está siempre estaría oscura si yo no le paso la tira esa luminosa se quedaría una silueta a oscuras pero lo que hago es pasarle esa tira luminosa por delante y así es como que haces encender esa persona es el light man y luego pues los efectitos en este caso también con un light bar con la herramienta esta que te generas tú los colores que quieres ahí puse un verde en cada lado arriba los extremos y un moradito por el medio y nada pues ya te digo pintar en la oscuridad todas las trazas quedadas se van quedando y como las fotos duran bastante tiempo pues fijaros el movimiento de las estrellas lo captamos y queda brutal queda muy bonito y nada la otra por ejemplo es en un bosque pues me gusta también el contraste de los sitios abandonados con modelos con un vestido ese contraste de abandono elegancia y bueno el círculo está hecho con las linternas estas que te digo que las puedes programar que vayan parpadeando de diferentes modos te generas una herramienta círculo y lo que haces es hacer un círculo ¿vale? coges tu muñeca digamos de eje y harías un círculo con toda esa barra de luces y bueno pues quedan quedan muy chulas parecen que están como pintadas parecen que están pintadas así en un cuadro nadie diría si no te escuchamos nadie diría que eso está hecho con luz sí, sí, sí por eso te digo que la gente que no lo conoce pues dice pues Photoshop puro y duro pero no no es así no es así lleva mucho trabajo y bueno pues lo que te he comentado en estudio también se pueden hacer muchas cosas nosotros tenemos un estudio en Leganés y oye pues cuando hace mucho frío y tal pues lo tenemos adaptado para tener para tener oscuridad total y a mí me encanta el retrato de estudio aquí veis un ejemplo ya como no tienes paisaje pues jugamos mucho con los estilismos los maquillajes hacemos colaboraciones con modelos maquilladoras y atrecistas y luego pues fijaros esta chica Morgana con ese estilismo y una buena luz ya sería una foto bonita pues si encima le añades un efecto de esas alas tan potentes y un poquito de humo que lleva con un contraluz azul pues genera retratos espectaculares como este y nada pues en estudio dime dime patria no no decía que desde luego que es alucinante pues si el retrato de estudio me gusta mucho y además cogen mucha soltura porque al tener el estudio lo que ocurre que es muy cómodo y al tener no toda mano todas las herramientas pues digamos que producen más puedes hacer muchas fotos puedes hacer muchas prácticas muchas más pruebas cuando te vas de una noche a un exterior que a lo mejor vas caminando 20 minutos hasta que llegas te sitúas las pruebas al final muchas veces haces dos fotos y no te da para más pero en el estudio se prueba de todo yo hay veces que me voy y me coloco un maniquí y me pongo a practicar efectos y cosas en el estudio me encanta ir y estar ahí trasteando esas alas están hechas con la fibra redonda nos pregunta Lourdes esas alas están hechas con la fibra cuadrada hay tres tipos de fibra entiendo que la pregunta alguien que controla un poquillo Lourdes del Cerro y Lourdes las fibras redondas no hacen degradado es decir la luz si sale azul desde el principio termina en azul al final más tenue porque va perdiendo fuerza pero termina en azul pero hay una fibra en la cuadrada que se va degradando el color y el extremo cambia el color y es esa es la fibra cuadrada que veis que va en azul y en el borde se va poniendo verde así que esa es con la cuadrada que hace un degradadito y queda espectacular queda muy bonito y luego supongo que la sombra que tiene la modelo en la cabeza también será con luz el verde que veo el verde eso es porque el final de la fibra la proyecta un poco de luz en el pelo la propia herramienta a veces proyecta luz sobre las modelos que eso a veces puede ser un problema porque si tú has iluminado a la modelo ella se ha movido un poco la vuelves a proyectar luz saldrá como doble saldrá doble así que no no es aconsejable pasar nunca dos veces por los modelos siempre una vez y rápido porque aunque creamos que nos podemos quedar quietos 30 segundos sin problema es bastante difícil quedarse quietos la misma pose el brazo y todo y nada pues aquí he puesto un poco un collage de todo lo que se puede hacer hay una foto por allá abajo que es como un cuerpo cambiado que está como al revés pues también se hace eso se ilumina la mitad del cuerpo luego se gira la posición y se ilumina la otra mitad y se fusiona no es photoshop se hace con esta técnica también que chula y bueno pues pues aquí veis un poquito la cantidad de cosas que se pueden hacer y veis que predomina casi siempre pues el color esto estas fotografías muchas veces te impactan simplemente con la combinación de colores veis ahí un light man que tiene un morado y un verde ese contraste de morado verde ya te llama mucho la atención en el techo muchas veces es muy importante saber combinar colores no se trata de meter cinco o seis colores al tuntún es jugamos mucho con los contrastes con colores pasteles que puedan unir bien con colores que puedan ir bien con los vestidos y los estilismos de los modelos eso una vez que hayas aprendido y que te familiarizas con la técnica luego es en lo que hay que pensar mucho en combinar bien los colores el cuidar los detalles el atrezo los modelos las poses todo eso ya pues es ir mejorando poquito a poco pero bueno aquí veis un abanico de opciones que vamos te lo puedes pasar pipa creo que a Carlos la has contestado directamente porque nos preguntaba estudiáis los colores antes de hacer la foto creo que ha quedado contestada nos dice que sí los colores no se meten al tuntún hay fotografías que les encanta a la gente y es porque has combinado dos colores que molan que te cagas hablando mal y feo pero es que sí tienes que tenerlo muy en cuenta si veis mis fotografías no suelo usar azules puros rojos puros los colores puros el verde puro suelo usar colores intermedios colores flúor pero los puros no me gustan me gustan más los tonos pasteles y luego busco mucho el contraste los colores opuestos un naranja con un azul va muy bien el morado con el verde hay colores que funcionan mezclándolos y ya te digo que para los light painter es súper importante la combinación de colores eso siempre tenemos también tenemos otra preguntilla antes de acabar nos dice que por qué los cursos que imparte son tan importantes los asados los asados asados pone no no es que sabes lo que pasa que hacemos aparte de los workshops de un día que son intensivos de 8 o 10 horas llevamos un par de años o 3 haciendo un workshop o dos al año de fin de semana que es dos noches de talleres y convivencia desayunos y lo que dice son los asados la barbacoa la barbacoa nunca falta vamos que usuario que es el que nos ha preguntado te conoce bien igual ha estado en alguna barbacoa de esas nos gusta hacer ese tipo de talleres evidentemente es un poco más caro pero es que es una experiencia porque ya convivimos amanecemos allí todos lo hacemos en una casa rural normalmente desayunas comes tienes un montón de tiempo para charlar para ver herramientas para enseñarnos nuestras fotografías y luego aparte por la noche los talleres y son un éxito siempre que programamos uno de esos se llena y claro la barbacoa la barbacoa siempre es un reclamo bueno eso desde luego te dice que el de Soria fue mundial la calidad de las personas fue lo más pero dormir ¿quién es? ¿quién es? ¿se sabe el nombre? usuario es que se ha registrado como usuario si nos dice el nombre si hemos hicimos una Soria ¿cómo se llama? El Navarro ah el Navarro sí sí y raro que no esté soltando aquí alguna chorrada que siempre está con bromas sí lo bonito de esto a mí lo que más me llena siempre de los talleres que luego es que en algunos ya haces amistades para toda la vida hay con alumnos que ya queda una amistad y los grupos estos de casas rurales siempre generamos un grupo de whatsapp pues se mantienen y ahí luego un buen rollo es muy diferente el convivir en 48 horas que el típico curso que vienes te damos la teoría hacemos la salida porque no hay tiempo para relacionarse tanto y nada el de Soria estuvo muy bien hicimos otro en Toledo este año queremos hacer otro en octubre y sí sí la gente hasta repite la gente ya que ya conoce un poco nuestra técnica y lo que vamos a enseñar incluso repite porque quiere venir allí a la juerga digamos a la juerga y aprender sí sí pero hay algunos que les gusta casi más la juerga que aprender también también y ahora pues aquí dejo las redes sociales por si a alguien le apetece ahora buscarme y seguirme pues bueno pues estamos en contacto y que cualquier cosita que dudas que tengan si empiezan o quieren probar o les gustaría informarse de algo de alguna herramienta de algún efecto cómo se hace pues que me escriban por privado que yo respondo siempre a todos yo siempre una de mis labores cuando empecé con esto que siempre quería hacer es divulgarlo divulgar el light painting y cuanto más gente se ponga a practicarlo mucho mejor pues ya sabéis bueno termino que nos dice el navarro aparte de lo que aprenden lo buena gente que son valen millones quien los conozca que se anime quien no los conozca que se anime muy bien muy bien sí sí pues nada le mando un saludazo además lo que mola es que viene gente de diversas provincias y cada uno con su historia y nada es alucinante a lo mejor te puede venir alguien así un poco más tímido a los talleres pero en uno de esos de 48 horas hasta el que viene así un poquito más tímido que ves que no se relaciona el último día está pegando unos abrazos que alucinas pues nada animarse todo aquel que esté interesado en el light painting ya sabéis dónde está Iván Lucio le podéis encontrar en su web ivánlucio.es en facebook y en instagram de todas maneras en las redes de art y danza subiremos también su información si no tiene nada más que decirnos Iván o no tenéis ninguna pregunta más por el chat que creo que no creo que se han quedado alucinados como yo con las fotos ha sido ha sido preciosa la entrevista la foto vamos una pasada yo lo único ya pues agradecerte a ti Patricia la oportunidad de poder hablar de mi trabajo y enseñaros mis fotografías y nada que aquí estamos para lo que necesitéis y cuando queráis algo de mí o de algo que se os ocurra algún proyecto pues me llamáis y la liamos sabes que encantado ya nos pondremos en contacto muchas gracias por este huequito que ha sacado para nosotros y a todos vosotros muchas gracias por estar una semana más y nos vemos la semana que viene gracias a todos muy bien pues hasta luego hasta luego chao hasta luego chau